hola qué bueno verlos nuevamente bienvenidos a la clase de repostería mi nombre es María Ortega y estás en el canal Lady María 51 y si eres nuevo o nueva en el canal también bienvenidos en la clase de hoy vamos a preparar el sirop para el bizcocho o pastel mojadito de bodas o cumpleaños ese sabroso si lo que a todos nos gusta ese es el que vamos a preparar en el día de hoy y les voy a dar no una le voy a dar dos recetas para preparar el sirope antes de darle la primera receta para preparar el sirope para el bizcocho mojadito o pastel de bodas o cumpleaños quería darles unos consejos primero el sirope cuando lo preparen el sirope tiene que estar frío para poder ser o echar al pastel o al bizcocho son muy importantes también el bizcocho cuando ustedes lo hornean también ese bizcocho ya tiene que estar frío también para poderle echar el sirope que significa que los dos o sea ambos tanto el sirope como el pastel tienen que estar fríos y por qué pues porque él si le echas con alguno de los dos calientes ya sea el sirope o el pastel qué pasa que el pastel o bizcocho se te puede fermentar qué significa esto que éste puede que se te puede dañar entonces no queremos que ocurra esto por eso es que ambos tienen que estar frío eso es muy importante otro consejo que les quería dar es que es muy importante si ustedes preparan el sirope y lo dejan reposar lo dejan refrescar y entonces no lo van a utilizar ese mismo día si no lo utilizan ese mismo día es muy importante y vuelvo y recalco que es que guárdenlo en la nevera o en el refrigerador aquí en la parte de abajo de la nevera aquí es que lo van a guardar en la nevera o en el refrigerador van a guardar ese sirope para entonces utilizarlo al otro día eso es muy importante porque si lo dejan fuera también se les puede dañar la receta que vamos a preparar hoy esto es un dato que también quiero que verla que que conozcan vamos a preparar el sirope con licor el licor que vamos a utilizar es el brandy aunque vamos a utilizar el sirope o sea vamos a utilizar el brandy este sirope lo puede consumir todo el mundo tanto niños como adultos no se deben preocupar o sea todo lo pueden consumir y saben por qué porque este sirope lo preparamos en la estufa y qué significa esto que cuando el sirope se expone al calor el alcohol se evapora o sea que el alcohol se le va así que todos pueden consumir este sirope queda muy sabroso es la receta que yo utilizo para mí siempre lo que utilizo para mí y la que yo preparo que todo el mundo le encanta y es la que estoy compartiendo con ustedes otro consejo que les voy a decir es que cuando ustedes preparen este sirope pues como les dije ya está la receta que ya está aprobada por años que una receta con todo el mundo los gustos nos gusta pues no mezclen otros licores con esta receta ya esta receta ya tiene sus medidas y todo y como ésta queda un deliciosa así que si ustedes van a utilizar una mezcla de licores o algo así otros tipos de licor pues ya eso son otras medidas otras cantidades otro tipo de licores así pues ya eso sería otra receta para esta receta la que le estoy compartiendo con ustedes la receta como le dije que siempre utilizo que era bien deliciosa esos son los consejos pues que quería decirles a todos ustedes para la preparación del sirope para el pastel o bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños ahora vamos a la preparación del sirope para el pastel o bizcocho de bodas vamos a preparar un sirope para el molde número 8 que es el molde base que vamos a hacer el pastel o bizcocho de bodas para el molde número 8 el sirope los ingredientes que necesitamos son dos y un cuarto taza de agua que es igual a 18 onzas que es igual a 540 mililitros vamos a utilizar una taza de azúcar esa taza de azúcar es equivalente a 8 onzas es igual a 226 gramos las tazas que vamos a utilizar para medir el azúcar como habíamos dicho en módulos anteriores que es para medir sólidos son estas estas son las tazas que utilizamos para medir sólidos como harina azúcar estas son las tazas también vamos a necesitar brandy en mi caso yo utilizo brandy para el sirope de pastel o bizcocho porque puedes utilizar también ron o puedes utilizar cordial el brandy para mí da un sabor ese toquecito dulce que a todos nos gusta pues por eso que yo utilizo el brandy el brandy que vas a utilizar es un cuarto taza de brandy que es igual a 2 onzas que es igual a 60 mililitros estos son los ingredientes para la preparación del sirope para el pastel o bizcocho para la preparación del sirope prendemos la estufa a fuego moderado en una olla echamos el agua el azúcar y mezclamos una vez el agua hierva y el azúcar se disuelva apagamos la estufa echamos el brandy y dejamos refrescar el sirope que quiere decir que lo dejamos enfriar para luego echarlo al pastel ya está listo el sirope para el pastel o bizcocho este sirope ya está frío para echárselo al pastel el pastel y el sirope ambos tienen que estar fríos para que el pastel no se fermente puedes utilizar estas mismas tazas para echar el sirope al pastel o también puedes utilizar que es más recomendable utilizarle estas botellas que las venden en tiendas especializadas para productos de repostería porque son más son más cómodas para poderle echar así aprovechar mejor el sirope al pastel va a aprovecharle mucho más cómoda estas botellas que vienen en diferentes tamaños como pueden ver esta es más grande esta es más pequeña ahora vamos a echar el sirope a las botellas aprovechamos y echamos todo el sirope es más conveniente las botellas más grandes verdad pero si no consigue las botellas más grandes pues utiliza las pequeñas que traen su tapa bien cómoda bien práctica y aquí utilizamos la pequeña para completar el sirope y aquí están nuestras botellas listas para echarle el sirope al pastel o bizcocho y aquí están las botellitas con sirope para mojar nuestro pastel o bizcocho recuerda que estas medidas son para el molde número 8 procedimiento para la preparación del sirope se hierve el agua y el azúcar aproximadamente 4 minutos si el sirope es poco si es mucho el sirope toma 7 minutos luego se apaga se echa el licor se tapa y se deja refrescar y ahora vamos a receta número 2 para la preparación del sirope para el pastel o bizcocho mojadito de bodají cumpleaños ya ustedes vieron como se prepara la receta del sirope para el molde número 8 que significa esto molde número 8 que es que aquí en mi país pues identifica los moldes con la medida por medida o sea que el molde número 8 es el que es 8 pulgadas de ancho yo siempre utilizo que de 8 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto ahora vamos a receta del molde número 10 que pues es que es de 10 pulgadas de largo para la receta para el sirope para el molde número 10 es 3 y 1 cuarto tazas de agua una y media taza de azúcar y 3 onzas de brandy eso es lo que vamos a utilizar para la preparación del sirope del molde número 10 y como lo van a hacer lo van a hacer de la misma manera el mismo procedimiento que utilizamos para la preparación del sirope para el molde número 8 van a hacerlo exactamente el mismo procedimiento la diferencia entre ambos es lo único diferencial es el tiempo que para preparación del sirope del molde número 8 pues en la estufa lo van a dejar 4 minutos y para la preparación del molde número 10 cuando es mayor cantidad lo van a dejar por 7 minutos esa es la única diferencia así que ya tienen ambas recetas para dos tipos de tamaño de molde para preparación del sirope para el bizcocho o pastel mojadito de bodas y cumpleaños espero que esta información les sea de mucha utilidad para todos ustedes estas clases las preparamos con mucho cariño y amor para todos para todos y entonces muy importante suscribirse a este canal si todavía no lo has hecho compartir este vídeo con otras personas para que también se puedan beneficiar de las clases recuerden muy importante hay más vídeos aquí en el canal no solamente son las clases hay muchos más vídeos hay más de 200 vídeos que ustedes pueden ver también de otros temas y vídeos que yo sé que también si los verles van a encantar que también compartimos con mucho cariño así que espero pues verlos en la próxima clase en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!